Y es atrapado de acá Llobiendo está y a través de la lluvia Hay un triste adiós y un amor termina Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde Y aunque yo esté sufriendo por mí, no te preocupes Te vas amor, adiós, vida mía Te llevas contigo, toda el alma mía Llenaste de recuerdos a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Llobiendo está, por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán a donde vayas Y aunque yo sé que nunca más volverás Te esperaré, te esperaré Aunque no vuelvas más Como te quiero chiquita Que el tiempo está ahí, por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán a donde vayas Y aunque yo sé que nunca más Tú volverás Te esperaré, te esperaré Aunque no vuelvas más La, 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 la Gracias.